Y bueno, a nuestro chef ya le dará la bienvenida oficial ahí, bienvenida. Hola, señorita Agüilda. Hola, un placer. Ahorita vamos a hablar del tema de dónde conoce a Agüilda y por qué está aquí. Y vamos a hablar de lo que tiene que ver el chivo. Mitos, verdades, por cómo lavarlo, cómo cocinarlo. Si es verdad que bien se sonaba, es de la línea. Y de dónde viene Agüilda. Agüilda, bienvenido al programa Cocinar y Hablando. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un placer mostrarles cómo es que hacemos el chivo limiero. La verdad que uno se sorprende, porque yo estoy viendo cosas, pero yo esperaba más. Como digo yo, no, pues... Hay que estar topecaditos y organizaditos, pero ahí hay muchas cosas. Que nosotros, de hecho, tenemos que ir para Montgastor, que no hemos ido. Hemos dicho varias veces que vamos a ir y que vamos a hacer un programa desde allá. Está pendiente Agüilda, ¿verdad? Eso nos ha aprendido. Eso le importa. Yo creo que... Y vamos a conocer... Hoy hay una sinergia. Con el negro, ¿verdad? Con el negro, con la... Yo era así. El negro, tú sí vamos a hacer el negro. Y eso es lo importante. Mira, yo no quiero hablar mucho, porque yo sé que el chivo, el chivo se lleva mucho tiempo. Sí, yo sé que sí. Y yo no puedo hablar mucho. No, yo sé que estás loca, pero va, de que vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Bueno, pues más adelante vamos a ver cuáles son los ingredientes y cuál es el truquito de por qué el chivo limiero... Es el mejor. ¿Cómo que dice? Uno dice comida, parte. Es el chivo, parte. Bueno, eso es un plato aparte para allá y aparte de hablar del chivo y hablar con Agüilda y conocer toda esta parte del chivo. Es un plato que el que va a la línea y no come el chivo, mejor que ni diga qué fue. Exacto. Ya lo sabes. Primero te pregunto tres cosas. Comiste el chivo, viste el chivo, te robaste un chivo. Ay, yo veo, no, 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 señores. No, pero hoy también... Vamos a hacer el arroz. Ah. Y se calientó. Arroz con gastón. Hoy se va a comer con... Arroz mongastor. Sí. Agüilda, ¿cuáles son los ingredientes fundamentales que vamos a utilizar para hacer este arroz y cómo lo vamos a cocinar? Lo primero que tenemos que hacer es tener los ingredientes, los pimentones de diferente color. El cubanela, cebolla, pasa. Vamos a olvidar algunos ingredientes como el hongo, pero el arroz mongastor viene del campo. Cuando uno hace un recalentadito de lo que tenemos en la nevera y surge el arroz mongastor, porque allá se come así, como de recalentado y hacemos un arroz con todo lo que nos queda en el fin de semana, en la semana. Y de ahí surge nuestro arroz, el cual ha tenido un boom. Una situación de primera. Sí, porque todo el mundo quiere probar ese arroz porque es peculiar. Tiene un sabor único. Qué bueno. Entonces podemos ir avanzando hasta que se podamos... Vayan avanzando mientras nosotros vamos a la pausa y a la palabra de Dios. Y ahí vamos avanzando un poquito. Entonces usted no le cambie, porque el contenido es especial para ustedes. Así es. Vamos a poner un número telefónico por si acaso un televidente tiene una curiosidad o una pregunta que le hagan a Huilda respecto al chivo. Porque vemos mitos que el chivo hay que lavarlo bien, que él sabe mucho al chivo, mucha persona lava el chivo con café, otra persona... Con vinagre. Y queremos saber cómo en verdad se lava un chivo. Bueno, en realidad son mitos, Oscar, el lavar el chivo con café, con vinagre, con mucha agua, con sal. Todo depende de cómo sacrifiquen el animal. Eso depende de cómo maten el animal. Cómo maten el animal. Por ejemplo, en Montgastor nosotros tenemos un especialista en sacrificarlo, en matarlo y desangrarlo. Porque en realidad tú sabes que en la gastronomía la carne no se lava. Entonces lo desangramos, tenemos nuestro propio matadero, el cual se desangra el chivo, y lo dejamos solamente reservado en jugo de naranja. Ok, ¿cómo es que se mata el chivo adecuadamente? No pusimos imágenes porque son muy crudas más para esta hora. Pero más o menos usted va a tener como una imaginación o un parecido. Porque sería muy crudo poner un animal en este momento para que lo maten, todo ese procedimiento. Pero sí, ella va a explicar cómo es el procedimiento de matarlo, desangrarlo y también la curación con la naranja agria. Sí, el primer proceso es elegir el animal, por supuesto, no más. Depende para qué uno lo vaya a usar, como ejemplo, el horneado, el guisado. Se elige la libra. ¿De cuántas libras más o menos? Para hornear de 30 libras, para guisar de 18 a 20 libras no más. Ok, ¿para hornear? De 30 libras, un chivo de 30 libras. ¿Para guisar? De 18 a 19 libras. Ok, ¿cuál es la diferencia para llegar a un paréntesis? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para guisar el chivo tiene que estar más tierno para que su carne abra. Y como nosotros lo cocinamos natural, orégano, sal y pimienta, usted lo va a sazonar con eso. Y para el hornear, que dura un poquito más, la carne tiene que estar un poquito más adulta, más madura, para que el horneado sea perfecto, casi perfecto. Ok, cerramos paréntesis. ¿Vieron los dos puntos fundamentales? Esto tenemos costillaje de chivo. ¿Es un chivo tierno o un chivo para guisar o un chivo para hornear? Ese es costillaje para hornear. Para hornear. Elegidos específicamente para hornear. Perfecto. Y después vamos a explicar por qué tal vacío. Entonces, después que cogemos el chivo, dependiendo por lo que vamos a utilizarlo, ¿cómo matamos el chivo? Bueno, es un poquito, se desgolla el chivo, lamentablemente, para poder desangrarlo y quitarle la piel por completo. En el campo se usa que se le echa un poquito de aire a la piel después que está desgollado el chivo. Se deja desangrar un poquito y luego se procede a cortar las piezas como se debe, porque también es importante. Ok, ¿cómo ponemos el chivo? ¿A boca arriba, a boca abajo? A boca abajo. A boca abajo. La cabeza para abajo. Entonces, ¿qué tiempo dura que el chivo drene todo su sangre? ¿Una hora, dos horas? También depende de la edad del animal. Es decir, puede ser cuando prácticamente para guisar puede durar de tres a cuatro horas, puede durar menos. Depende también de lo que come el chivo. Lo de mongastor lo tienen aparte, comen diferente, no están brincando. ¿Qué come más o menos se puede saber? El pasto que le compramos no come toda cosa. Entonces, usted sabe que el chivo es una carne macro. El chivo es fino. Muy fino. Muy fino. No se dice que una vaca y un cerdo, no parece que la libra del chivo es caro. Es caro. Y yo encuentro para lo que es el chivo, que es una carne muy, muy sana, no es cara. Porque nosotros compramos otro tipo de carne más cara y es de menos gusto, sabor, que pueda uno comerse un buen chivo como sea. Ok, ya elegimos el chivo dependiendo para qué es la libra y el tamaño. Lo matamos, lo desangramos. Ahora, ¿cómo limpiamos el chivo? ¿Qué parte primero se le quita al chivo? También depende. Para guisar como lo picamos en pequeños, lo reservamos en el agrio de naranja. Agrio de naranja. Ok. El agrio de naranja te permite que suba lo poco que le queda al chivo. Por ejemplo, aquí tenemos las costillas ya desangradas. Lo que permite el agrio de naranja es ya un chivo limpio. Pueden ver que eso viene del matadero aquí. No ha pasado por agua, no tiene ningún tipo de sal ni café. ¿Cuántas libras tenemos aquí? Aquí hay tres libras y media. Tres libras y media de chivo. ¿Para cuántas personas nos dan esas tres libras y media de chivo? Aproximadamente. Bueno, Oscar, eso es mojerado para cuatro personas o cinco. Para cuatro personas o cinco. Ahora, el siguiente punto. Si usted quiere llamar y cualquier pregunta lo que tiene que ver respecto al chivo, tenemos un especialista en chivo ahora para diciembre. Y si usted no quiere cocinar su chivo y usted quiere que le traigan su chivo, también le traemos chivo a Santiago y a cualquier parte del país. Así es. Agüilda, tenemos ya nuestro chivito. ¿Cómo tenemos que lavarlo? ¿Cómo el procedimiento? Simple, simple. ¿O sazonado o adobado, como si tenga el gusto y el placer? Simple. Solamente tenemos agrio de naranja que sea, agrio. ¿Cuántos agrios tenemos aquí? Aproximadamente 11 naranjas. 11 naranjas. Está barato, son 39 pesos que da cada uno, calcularlo. Bañamos. ¿Qué tiempo duramos que en adobación lo que tiene que ver el chivo con naranja? ¿Qué tiempo lo dejamos marinando? 35, 40 minutos. ¿Por qué ese tiempo es 35, 40 minutos? Porque ahí le va a permitir que cualquier cosa que tenga el chivo que no haya permitido cuando se desangró, suba solo. ¿Cualquier impureza? Sí, cualquier impureza. Y eso te va a dejar un chivo limpio sin necesidad de estrucarlo, de lavarlo, de echarle café, sal, vinagre. Eso solamente te lo va a dejar que cuando tú le eches el orégano, el ajo, la pimienta, su sabor se impregne más rápido. Ok. Señora, Agüila fue quien nos acompañó en nuestra competencia gastronómica aquí en Santiago, que lamentablemente no pudimos hacer Santo Domingo. Pero Agüila fue la encargada principal lo que tiene que ver con el chivo. Nosotros ganamos el segundo lugar y el chivo fue perfecto. Lo cocinamos en olla de presión o el mismo día y todo quedó sabroso y delicioso. Así que ustedes vieron durante un periodo de tres meses la publicidad de Moncastor, porque ellos son especialistas en lo que tiene que ver en chivo. Tanto en pizza, que probé la pizza de chivo sabroso y delicioso, que me encantó, fascinante. También mi compañero probaron que fue el chivo guisado y el chivo horneado, que eso fue exquisito. Después que tenemos 30 minutos ya en vinagre, ya con orégano, sal y pimienta, ¿qué sigue el siguiente procedimiento? Retirarle el jugo de naranja, echarle ajo, pimienta, sal y orégano. ¿El ajo y naranja lo boto o lo puedo dar? No, lo reserva, pero no para el chivo. ¿Y para qué lo reservamos? Si vas a lavar otro poquito de carne, porque como puedes ver, tiene poquito minuto, pero no se contamina. Porque ya la carne del chivo está desangrada, no tiene que botar impureza, nada de eso. Ah, perfecto. Aguila, seguro los televidentes están preguntando qué tenemos aquí. Esta es la parte del chivo. ¿Qué parte del chivo es esta? Esta es nuestra paletilla. Paletilla. Es uno de los platos que más sale en un gastor, es horneado en su propio jugo, la textura es suavecita, es horneado en leña, leña arriba, leña abajo. Y la peculiaridad es que como al túno quitarle el hueso es más suave, porque tenemos otro horneado que es sin hueso, que lo reforzamos con nuestra cerveza de casa, reservada. ¿Qué tiempo se le da de horneado a este chivo? ¿Y está empaque al vacío? El empaque al vacío es porque nos lo piden mucho y hemos tenido que mandarlo a muchos sitios en el país y fuera del país. ¿Qué tiempo de comisión se le da aproximadamente? A un chivo de 30 libras, dos horas y media. Dos horas y media. ¿Y esta paleta ya está cocinada o precocinada? Precocinada. Entonces ya me lo venden precocinado y ¿qué tiempo yo le doy en el horno? Cuando está prehecho tú lo puedes durar 15 a 20 minutos porque ya está casi listo. Entonces lo vamos a acompañar con nuestro arroz. Un gastor. ¿Qué le vamos a colocar ahora? Las verduras. Las verduras. ¿Qué tenemos aquí? Pimentón rojo. El rojo. Vamos con una cucharadita. Tenemos pimiento rojo. Vamos a hacer pimientos de colores. Sí. Rojo. El amarillo. Aúlda, ¿dónde está tan ubicado en Montecristi? Estamos en Guayubín, Montecristi, exactamente. Guayubín es un municipio de Montecristi y estamos en la calle principal Pimentel número 40 con nuestros teléfonos 809-572-0399. Perfecto. ¿Qué más le vamos a colocar? La pasa. Ah, porque estamos en Navidad, señora. Estamos en Navidad. Un arroz, un gastor. Y si yo le quiero dar un toque, un sabor, un ejemplo, ponerlo un poquito más oscuro, ponerle salsa de soya, ¿le puedo poner un poquito salsa de soya? Sí. ¿Sabes que la cocina es un arte, Oscar? Este arroz tú lo puedes llevar a tu gusto. Puede obviarle las verduras que yo le hice, pero puedes hacerlo con las verduras que tú te gusten. Por ejemplo, hay muchas personas que se me acercan y me dicen, yo quiero hacer el arroz con un gastor, pero solamente con nuestro típico recadito. Pues se puede. Se puede. Entonces, ¿esto de qué tiempo le vamos a dar? 15 minutos ya. 15 minutos. Uy, ¿aquí qué tenemos? Tenemos un fondo. ¿Ese fondo es para? Para nuestro horneado, ya que el horneado es un poquito... Ah, para que lo vea, mire, mire. Ese es el arroz, que ya lo vamos a poner, ya tiene lo que son los pimientos de colores, cebolla, ajo, nuestra pasa, y no le colocamos aceite ni nada. No. Solamente así, perfecto. Aquí tenemos nuestro fondo. Este fondo se hace, lo traje para que probaras también nuevamente nuestro chivo guisado, pero lo hacemos porque allá cuando nos piden el horneado dicen, quiero una salsita de chivo para el caza, para el concom, para los fritos. Entonces, nosotros tenemos un fondo que se hace con la misma carne, es verdura igual, orégano, cebolla, ají, un poquito de apio para el fondo, y se deja hervir por una hora y media, y con eso tú haces la salsa para el chivo guisado. Perfecto. Y el vino blanco y el vino... Y el vino de nuestra casa para darle el toque de sabor, que impregne y no tener que darle, ponerle ningún tipo de colorante ni nada de eso, sino que sea natural. Entonces, todo lo que ustedes hacen dentro de Montgastor es completamente natural, desde el chivo que nace ahí hasta que muere y lo sirven al cliente. Vamos a hablar después de la pausa, los tipos de cocción de chivo que ustedes tienen, porque hemos mencionado tres, y la variedad de formas como lo preparan. Así que vamos a pausa y en breve regresamos, que estamos de Montecristi a Santiago, con el restaurante Montgastor, con la chef Villalona, Villalona, Villalona. Tenemos quipes de chivo, nuestro sobuco, que es un corte, tenemos la cardereta, el chivo guisado, el horneado, tenemos dos, tenemos al coco. Y la hamburguesa de chivo. La hamburguesa de chivo, la mata hambre de chivo, esa compone... Mata hambre. La hamburguesa de chivo tenemos, esa es peculiar porque trae el chivo horneado, bacon, plátano maduro, nuestro azopado de chivo, salcocho de chivo. Quisiera probar el azopado. El azopado. Muy bueno. A mí me encantaría el quipe de chivo. Fideuat de chivo tenemos. ¿También? Sí, fideuat. Es un plato que se hace con fideo dominicano, pero el sabor es increíble, porque con la salsita del chivo guisado, es una mezcla que el paladar te transforma, te lleva hasta la niñez. Hay que hacerte viajes rápido para Montgastor. Yo sí creo que sí. Bueno. Abuela, ya tenemos nuestro chivo ya horneado, nuestra chalecita y el arroz. Sí, es un arroz que pueden usar ahora en Navidad, que compacta muy bien con nuestro chivo horneado, nuestra paletilla y es un sabor, se los recomiendo, inigualable. Inigualable. Estamos en Montecrisis, allá, así que todos los detalles los van a ver en las redes sociales y también lo vamos a tomar con una rica malta india. Así que tenemos todo para el chivo en diciembre, ella vuelve otra vez, nos va a dar más explicaciones que tiene en diciembre, número de contrataciones y todo así. Pueden ir a las redes sociales, Montgastor. Estamos en Instagram, en Facebook y próximamente en TikTok. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Oscar. Para hablar un poquito del chivo, cómo se mata, cómo se desangre, cómo se cocina. Miren qué cosa más sabrosa y deliciosa que tenemos el día de hoy. Chivo, desde la línea con la gente. El programa comenzó.